With La Life Presenta Estás en With La Life Más contentos se juntan No llores, Jesús no llores Que no pasan de llorar Que nos dice al grado Que Jesús llorando está Pero al ver a tantos niños Más contentos se pondrán Más contentos se pondrán Florecitas de los valles Verdes y todas, ay, la, la Nuestros pan puros malos Halein Línea Más contentos se pondrán La Nuestro pan puros malos Estás en Cuitlalae. 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 El Conflicto 3 y Maristón González Castillo. El Rosario lo ofrece Diego Alistán del García Huerta. El Rosario es una oración que todos debíamos de saberlo rezar, porque es para acercarnos al besito. Todos aprendan a rezar el Santo Rosario. Es una forma de llegar a la Virgen y ella nos ve a nosotros desde el cielo. Los dulces los ofrece Jimena Torres Díaz. Oh, perdón. Perdón, el juguete lo ofrece María Yaesolano Contreras. El que tiene un material para jugar destinado a los niños. Los dulces los ofrece Jimena Torres Díaz. ¿Ya los ofreció? Los dulces, los dulces, el dulce aburre a la Virgen y el nombre de María. Ahora la corona es Aranza Noemí Hernández Romero. La corona es un símbolo de los reyes, pero la corona de espinas es un símbolo cristiano. Sus recuerdos, la pasión de Jesús. Todos los días acuerden de acá para que me acompañen a la vida. Estás en Huitlalae. Súlalae. 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 ¡Gracias!